Ghost Town Promotions presenta March Boxing Madness No te pierdas una pelea no apta para cardíacos En vivo Sábado 9 de Marzo Desde el Boulder Theater Javier Aragón contra Jeremy Ramos Y muchas peleas más que le anteceden Esta es la oportunidad de Javier Aragón Para seguir demostrando que es el mejor Libra por Libra Y con Jeremy Ramos no será fácil Para boletos y más información Marca al 720-2966 O búsquenos en Facebook como Ghost Town Promos En la pelea con Estela Armani López Contra Sergio López Special Attraction Tony Nash contra Arion Johnson Patrocinado en parte por Budget Home Supply Cleto Reyes El guante de los campeones Pesaje abierto al público el día 8 de Marzo Nos vemos en Budget Home Supply 780 Boston Avenue en Lockman Te esperamos El guante de los campeones de Javier Aragón El guante de los campeones de Javier Aragón